La Organización Mundial del Trabajo dibuja un sombrío panorama laboral en todo el mundo para los próximos cinco años. Según su último informe, se espera que en 2019 haya 212 millones de parados en todo el mundo, 11 más de los que hay ahora. La organización prevé que este año el paro aumente en 3 millones de personas. Desde el estallido de la crisis en 2008, más de 31 millones de personas se han quedado en paro en todo el mundo. Para taponar la brecha del desempleo y teniendo en cuenta las nuevas incorporaciones al mercado laboral, desde ahora y hasta 2019 se deberían crear 280 millones de nuevos puestos. Además, las desigualdades entre hombres y mujeres aumentan y el paro juvenil se triplica, a pesar de que ha aumentado el nivel educativo.